Es completamente válido que desees vivir una vida de abundancia. Si eres un ser humano normal, no puedes evitarlo. No hay nada incorrecto en ello. Es difícil y casi imposible decir algo positivo y edificante sobre la pobreza. Lo cierto es que no es viable vivir una vida completa o exitosa si no poseemos una mentalidad de abundancia que nos permita experimentar la vida de riqueza a la cual todos tenemos derecho. El éxito en la vida es llegar a ser lo que quieres ser. No hay nada negativo en desear ser próspero. La búsqueda de la libertad financiera es en realidad el anhelo de una vida más plena y abundante. Y ese deseo es muy natural. Lo inaudito sería no ambicionar una vida de abundancia, no querer experimentar prosperidad y riqueza, ni anhelar poseer los medios que nos brinden el bienestar que merecemos. Wallace D. Wattles dice que, el álgebra y la aritmética son ciencias exactas. En ese mismo sentido existen ciertas reglas para el proceso de adquirir riqueza. Y una vez que esas pautas se aprenden y se siguen, la persona se hará rica con una precisión matemática. La posesión del dinero y la riqueza viene como resultado de hacer lo que se debe hacer de una manera particular. Y quienes así lo hacen, ya sea a propósito o accidentalmente, triunfan. Mientras que aquellos que no lo hacen de dicha manera, no importa que tanto trabajen o que tan capaces sean, permanecen pobres. Esta ley natural es conocida como la ley de la causa y el efecto. E indica que toda causa produce un efecto determinado y que causas iguales producen efectos iguales. La riqueza es el efecto o resultado de ciertas causas. Por lo tanto, cualquier hombre o mujer que aprenda a producir estas causas en su vida, sin duda triunfará. Los siguientes hechos demuestran la veracidad de esta última afirmación. La riqueza financiera no es una cuestión del medio o la ubicación. Porque si así fuera, todos los individuos de un mismo vecindario serían ricos. O todos los pobladores de una ciudad serían pudientes. Mientras que aquellos de otros pueblos serían todos pobres. Y todos los habitantes de un estado serían inmensamente ricos. Mientras que los del estado del lado serían pobres. Pero en todas partes vemos gente rica y pobre viviendo en las mismas ciudades no muy lejos la una de la otra. Compartiendo el mismo ambiente. Inclusive en las mismas profesiones. Cuando dos personas viven en el mismo ambiente y tienen la misma profesión. Y uno se vuelve rico mientras que el otro permanece pobre. Esto demuestra que hacerse rico no es una cuestión de ubicación. Es obvio que algunos ambientes pueden ser más propicios y favorables que otros. Pero cuando encontramos dos personas en el mismo tipo de negocio y en el mismo vecindario. Y uno se hace rico mientras el otro fracasa. Solo puede indicar que alcanzar la riqueza es el resultado de actuar de cierta manera. Muchas veces creemos que la falta de éxito en nuestro negocio es el resultado de no contar con el capital suficiente. Y si bien es cierto que mientras más capital tengamos más fácil y rápido será el crecimiento de nuestro negocio. También es cierto que la inmensa mayoría de los emprendedores que lograron crear grandes fortunas. Empezaron sin ningún capital. No importa qué tan pobre seas. Si comienzas a hacer lo que debes hacer, de la manera apropiada empezarás a adquirir riqueza y a tener capital. Obtener capital es parte del proceso de llegar a ser rico. Y del resultado que invariablemente se obtiene al hacer las cosas de la manera correcta. Nadie se mantiene pobre porque otra gente lo privó de sus oportunidades. O monopolizó la riqueza y construyó una cerca alrededor para evitar que otros, incluyéndote, puedan tener acceso a ella. Es posible que cierto tipo de negocios, inversiones o actividades estén fuera de tu alcance. Pero hay muchos otros canales abiertos para ti. Siempre habrá muchas oportunidades para aquellas personas que al encontrar una pared usan su ingenio e iniciativa para crear una puerta. En lugar de optar por darse contra ese muro de manera testaruda, quejándose de lo injusto de la situación. La ley de la riqueza es la misma para todos. Pero debemos entender que mientras continuemos haciendo lo que hemos venido haciendo, continuaremos cosechando los mismos resultados que hemos obtenido hasta hoy. Nadie es pobre porque haya insuficiencia de riquezas. Hay suficiente para todos. Adopta los principios de la abundancia. Cambia tu manera de pensar y actuar. Y tu fe y tu propósito te harán ver prontamente cualquier oportunidad que te permita mejorar en tu posición. Esas oportunidades vendrán de inmediato porque el Poder Supremo, trabajando para todos y trabajando para ti, las traerá y atraerá hacia ti. No esperes por la gran oportunidad para hacer todo lo que quieres ser. Cuando una oportunidad de ser más de lo que eres actualmente se te presente y te sientas inclinado a tomarla, tómala. Será el primer paso hacia una oportunidad aún más grande. Es una ley inquebrantable del universo que la riqueza, de toda la naturaleza, se mueve hacia aquellas personas que han desarrollado una mentalidad de prosperidad. No existe en este universo el concepto de falta de oportunidades para la persona que avanza en la vida. El ser humano encuentra su mayor felicidad siempre que proporcione un beneficio a quienes ama. El amor se manifiesta de forma más natural y espontánea cuando da. Por esta razón el individuo que no tiene nada que dar no puede llenar completamente su lugar como pareja, padre, madre, ciudadano o ser humano. Tampoco puede ayudar a otros seres humanos necesitados, porque el pobre no puede ayudar al pobre más de lo que el ciego podría hacer guiando a otro ciego. Rodéate de personas que tengan algo positivo que aportar a tu vida, que tengan sueños, metas, ilusiones y las cumplan. Tú eres mucho más grande de lo que nunca hayas soñado ser. Y con independencia de lo que estés experimentando en tu vida ahora, confía en que todo es bueno y te beneficiará. Puede que no resulte agradable, pero es exactamente lo que necesitas aprender para crecer y convertirte en la persona que has sido destinada a ser. Todo lo que ocurre en tu vida ha sido orquestado de manera perfecta para inspirar tu máxima evolución como ser humano e introducirte en el potencial verdadero. Aprende de la vida y deja que te lleve a donde estás destinado a ir. Lo hace pensando en tu mayor beneficio. Para finalizar este video, recuerda nuestro compromiso. Las tres C's. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Te leemos siempre y nos inspira a ver testimonios de los cambios que estamos causando en muchas personas. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito, hasta el próximo video de Financial Mentors. ¡Suscríbete al canal! The way you touch me